Música Vale, ¿cómo salimos de este sitio? Pues buenas compañeros, bienvenidos al canal EstamosJugandoSP Al canal de EstamosJugandoSP y bueno, aquí estamos de vuelta Este es el capítulo número 5, capítulo 5 Y bueno, estamos dentro de este garaje, o esta cochera o algo así, o este taller Nos hemos encerrado de unos zombies que nos perseguían Y estamos en el ayuntamiento, donde supuestamente está la reserva que está de cuarentena o algo así, ¿no? Vamos, donde tenemos que llevar a Eli Ahí tienes una mesa A la mesa esta de herramientas o lo que sea Nos están comunicando mediante un mensaje que podemos mejorar las armas Y eso es lo que vamos a hacer Estaría bien un arma que disparara una bala Que se dividiera en muchas balas para darle al zombie sí o sí Porque las esquivan muy bien Y me da que voy a mejorar esta Porque es un poco lenta recargando Y es la más efectiva Y bueno, vamos ya, ¿no? Adelante Mira, qué casualidad, he cogido encima balas Bueno, una bala para el revólver Eso es abrir un cajón con seguridad, ¿eh? Exacto, eso es apartar una silla Con carácter Y bueno, vamos a ponernos serio ya Ya sabéis que nos gusta Buscar bien Para no perdernos cosas útiles Que es lo que recomendamos Y bueno, vamos a ponernos Perdón, lo siento Lo siento Venga, no te separes Oh, pues más asustado, ¿eh? Pensaba que era un infectado ya ¿Esto era un museo? Dios, mierda Ya te ha contestado la pregunta Sí Cuidado con la cabeza Estoy vivo Buscaré cómo llegar hasta ti ¡Tes! ¡Tes! ¡Corre! ¡Tes! 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 ¡Mierda, no tengo cuchillo Cuchillo No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. A sus órdenes. Es justo en esta esquina. Venga. En marcha, tú. Parece que el protagonista se está encariñando con la niña, ¿no? ¿Le ha traído recuerdos a su hija porque se ha mirado el reloj? Además hay una parte que se me olvidó decirlo, que le dice la niña a él que tiene el reloj roto. Exacto. Y se quedó como un poco ahí pensando. Órdenes. Patrulla en la zona del encuentro. Asegúrate de que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio. Asegúrate de que está bien alimentada y sana. Su seguridad es vital... Joder. Su seguridad es de vital importancia. Mira esto. Lleva un logotipo de luciérnaga. ¿Y si llegamos allí y están todos muertos? No va a pasar. Pero, ¿cómo lo sabes? Ya lo sé. Ah, mira. Así que está. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Subid y saltad. Allá vamos. Ya estamos, Tess. Ate. Pues nada, vamos para allá. ¿Ha brillado algo aquí o se me ha antojado a mí? Nada. Mientras siga ahí, no sé nada. Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Me alegro de que Marlene os contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os intento dar las gracias. Sí, claro. El detalle de la ropa mojada. Está muy bien hecho, muy currado. Me alegro de que 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 me saludan lo요. Por favor. Tú me alegro de que mirro de la ropa mojada. Sígueme esto. Sígueme lo que hice. ¿Je grá. Y argue con que me ama. ¡No! ¡No, no! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces de eso? Dios, quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. Enséñamelo. Dios. Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. Esto es real, Joel. Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, no, no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Tenirad la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Ellie. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. Sabemos que estáis ahí. Soltad las armas y salid con las manos en alto. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. No te separes de mí. Hay que moverse. Oh, Dios. Creo que la han matado ya. Ya. Seguid avanzando. Adjetivo neutralizado. Se ha acabado con dos de mis hombres. Oh, Dios mío. Vosotros, derribad la puerta. ¿Qué es? Vosotros conmigo. Vale. Joder. Pronto estarán aquí. Bonito. Bonito. Hostia. ¿Qué haces? ¡Joel! Lo tengo. Vale. Buscaré por aquí. Tú. Comprueba el pasillo. Venga, y de losas. Da un paso el paso. ¿Qué? ¿El quién? ¡A por ellos! ¡Lo quiero subir la salida! ¡No agachad la cabeza! ¡Roleadlo! ¡No agachad la cabeza! ¡Roleadlo! ¡Gracias! 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 Bueno, es su padre. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.